Ven, timbero, que el pueblo pide tambor En el aire se siente el ardor del pueblo Fomentando y calentando Con el sonido de los cueros Ven, timbero, que el pueblo pide tambor La fragancia del tabaco Un niño que afuera juega El capellado va colando Vaya timbero, que el pueblo la rumba está esperando Ven, timbero, que el pueblo pide tambor La tristeza fluye por todo el pueblo Como sangre entre las venas Y solo piden los toques del tambor Para olvidarse de todas las penas Ven, timbero, que el pueblo pide tambor Habrán pasos que llegaron los timberos ¡Vamos allá! Conversa, Johnny Oye, por ahí voy ¡Bújate! 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 ¡Suscríbete!